Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 22 de diciembre del 2023, tenemos en Boletín Slavia, Putin, la ruta marítima del norte es cada vez más eficaz que el canal de Suez. Según el mandatario ruso, ningún país del mundo dispone de una flota de rompehielos nucleares como Rusia. La ruta marítima del norte se vuelve cada vez más eficiente que el canal de Suez, declaró este lunes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una reunión con los ganadores y tutores del campeonato de habilidades profesionales. Esa vía marítima permanece abierta durante un tiempo bastante largo debido a cambios del clima, aunque en otoño o a principios de primavera es imposible transitar por ella sin ayuda de un rompehielos, señaló el mandatario, agregando que durante las próximas décadas habrá necesidad de una flota de rompehielos nucleares, lo que representa una enorme ventaja competitiva para Rusia. Según Putin, ningún país del mundo dispone de una flota de rompehielos nucleares como Rusia, donde se está construyendo el nuevo rompehielos Líder que será capaz de partir formaciones de hasta 7 metros de altura. Uno de nuestros mayores rompehielos que se construirá próximamente se denomina Líder. Perforará hielo de 6 a 7 metros de altura, prácticamente sin imitaciones, destacó. La ruta marítima del norte es la vía marítima más corta entre la parte europea de Rusia y el lejano oriente, así como la principal comunicación marítima en el Ártico ruso. La vía bordea la costa norte de Rusia a través de los mares del océano Ártico a lo largo de 5.600 kilómetros desde el Estrecho de Cara hasta la Bahía de Providenilla. Nuevas rutas para el comercio se abren. En la siguiente noticia tenemos, Putin, Rusia no puede renunciar a su soberanía a cambio de un poco de embutido y ser el satélite de alguien. Rusia será una potencia soberana y autosuficiente o no será, dijo el mandatario. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este domingo que el país debe ser una potencia soberana y autosuficiente o no lo será. Durante un congreso del Partido Rusia Unida, el mandatario afirmó que el país no puede canjear su soberanía por regalos pequeños o insignificantes. Rusia no puede, como algunos países, renunciar a su soberanía a cambio de un poco de embutido y ser el satélite de alguien, dijo. De acuerdo con sus palabras, todos deben recordar que Rusia será una potencia soberana y autosuficiente o no será. Es una cosa muy importante que siempre deben estar en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Por eso, por supuesto, nosotros mismos vamos a determinar y crear nuestro futuro, destacó. Putin dijo que Occidente inició la agresión contra el país y esperaba derribar no solo la economía y el sector social de Rusia, sino nuestro sistema político y estatal. De acuerdo con el mandatario, los medios de tal desestabilización son bien conocidos y fueron probados por Occidente en muchas regiones del mundo en el marco de las llamadas revoluciones de color. Pero tales recetas no funcionaron y, estoy seguro, no funcionarán respecto a Rusia, un estado libre, independiente y soberano. Nuestra sociedad, todas las ramas del poder y niveles de gobierno mostraron madurez, resistencia y sostenibilidad, subrayó. Contundente respuesta. En la siguiente noticia tenemos, Rusia reorienta su comercio exterior hacia Asia. Rusia está reorientando su comercio exterior hacia Asia, a lo que corresponde casi el 60 por ciento de las exportaciones del país, declaró el ministro de finanzas ruso, Antón Siluanov. Este 18 de diciembre en Pekín, Siluanov y su homólogo chino, Lan Fuang, celebran el noveno diálogo financiero entre Rusia y China. Actualmente la Federación de Rusia está en la fase de reorientación de su comercio exterior hacia los países amigos, ante todo a China, dijo Siluanov al inaugurar el encuentro. Además, el ministro ruso destacó que corresponde a los países de Asia casi el 60 por ciento de las exportaciones rusas y China encabeza la lista de los mayores socios comerciales de Rusia en Asia. Siluanov también comentó que el crecimiento del comercio entre Rusia y China es consecuencia de la estabilidad de sus economías. El crecimiento económico es asimismo consecuencia de la estabilidad de las economías de nuestros países, pese a los retos, turbulencias y fragmentación de la economía mundial que observamos hoy, refirió el ministro. Según los datos de la Administración General de Aduanas de la República Popular de China, el intercambio comercial entre Rusia y China en enero noviembre del 2023 creció un 26,7% alcanzando la cifra récord de 218 mil 170 millones de dólares. De esta forma, el objetivo que marcaron los líderes rusos y chinos para 2024 ya está cumplido. Una excelente noticia. En la siguiente noticia tenemos el Kremlin. A la Unión Europea se le está agotando el repertorio de sanciones contra Rusia. A la Unión Europea se le están agotando las opciones para ejercer presión a Rusia, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al comentar la más reciente batería de sanciones aprobada por el bloque comunitario. El 18 de diciembre la Unión Europea dio a conocer su nueva, ya la duodécima, ronda de medidas restrictivas en relación con Rusia, que incluye la prohibición de importar diamantes rusos y sanciones económicas a 86 entidades y 61 individuos. Amiga, date cuenta que eso no va a funcionar. En la siguiente noticia tenemos el ministro de defensa ruso ordena que se cumpla la última petición de un soldado fallecido en Donbass. El militar Roman Rudakov dejó un mensaje pidiendo que cuiden a su familia. El ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha ordenado que se cumpla la última solicitud del soldado Roman Rudakov, quien falleció a los 21 años durante los combates de Marinka en la República Popular de Donetsk. Durante una operación para expulsar a las tropas ucranianas de Marinka, militares rusos descubrieron un mensaje escrito con un rotulador negro en la pared de uno de los edificios destruidos. Quien me encuentre cuide de mi madre, mi hermana y mi hermano, Roman Aleksandrovich Rudakov, ciudad de Bataisk. Al lado del mensaje se encontraban los cuerpos de nueve soldados. Se cree que el cuerpo sufrió una emboscada y opuso resistencia hasta el último cartucho, negándose a rendirse. Roman fue movilizado en otoño del 2022. La última vez que contactó con sus familiares fue en julio pasado, tras lo cual fue dado por desaparecido hasta que le tomaron una muestra de ADN a su madre para identificar a los cadáveres. Por su parte, el gobernador de la provincia de Rostov del Don, Basile Golubev, ha ordenado a su equipo que contacte con la familia de Rudakov y le proporcione toda la asistencia necesaria. Según el comunicado, el funcionario en su cuenta de Telegram el lunes, los familiares del soldado fueron visitados por el jefe de la administración de Bataisk y representantes del Ministerio de Defensa. Golubev prometió reunirse personalmente con la madre de Roman. Gloria eterna a los héroes del Donbass. En la siguiente noticia tenemos comer una vez al día y compartir alquiler. Las insólitas propuestas para defender el ajuste de mi ley. Militantes oficialistas apoyan las políticas que, en el corto plazo, profundizarán la crisis económica. Compartir el alquiler, no tener vergüenza de darles de comer una vez por día a los niños, alimentarse de verduras cultivadas en huertas en los balcones de los departamentos, viajar en bicicleta para no gastar en nafta ni en transporte público, dejar de comprar comida hasta que bajen los precios, tener fe, optimismo y esperanza. Estas son algunas de las propuestas que los seguidores del presidente de la Argentina comenzaron a lanzar para defender el duro recorte del gasto público que decretó durante sus primeros días en el gobierno y que, en varios casos, ya ha provocado oleadas de repudio. Las cosas que uno tiene que ver, Dios. En la siguiente noticia tenemos gobierno de Venezuela celebra la liberación del diplomático Alex Saab tras acuerdo con Estados Unidos. El gobierno de Venezuela celebró este 20 de diciembre la liberación del diplomático Alex Saab, privado de su libertad en Estados Unidos durante más de tres años, en el marco del acuerdo entre Caracas y Washington para el intercambio de presos. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela celebra con júbilo la liberación y retorno a su patria de nuestro diplomático Alex Saab, quien hasta hoy estuvo injustamente secuestrado en una cárcel estadounidense, dice un comunicado del Ejecutivo venezolano. El texto añade que su liberación es un símbolo de victoria de la diplomacia bolivariana de paz. Anteriormente se dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos determinó indultar al diplomático venezolano Alex Saab como parte de un acuerdo con Caracas para liberar a su vez a ciudadanos estadounidenses detenidos, de acuerdo con una revelación a la prensa hecha este 20 de diciembre por un alto funcionario de Washington. Eso es para los que andan subestimando al gobierno de Venezuela. En la siguiente noticia tenemos Rusia creará un nuevo distrito militar debido a la adhesión de Finlandia a la OTAN. El presidente ruso precisó que el nuevo distrito militar de Leningrado incluirá determinadas unidades militares. El presidente de Rusia Vladimir Putin ha comentado este domingo la decisión de Finlandia de adherirse a la OTAN explicando que tal paso por parte de ese país vecino obliga a Moscú a crear un nuevo distrito militar. Según el mandatario se trata de una medida incomprensible por parte de Helsinki ya que todas las disputas incluidas la de carácter territorial entre Rusia y Finlandia fueron resueltas hace mucho tiempo a mediados del siglo 20. No hubo problemas ahora lo sabrá porque ahora crearemos allí el distrito militar de Leningrado y concentraremos allí determinadas unidades militares. ¿Para qué necesitan esto? Se preguntó. Al mismo tiempo el presidente remarcó que Rusia no tiene ningún problema con los países miembros de la OTAN. Son ellos los que crean problemas con nosotros artificialmente porque no quieren tener un competidor como Rusia. Eso es todo, aseguró Putin. Ay señores, agárrense de la silla. En la siguiente noticia tenemos, Vladimir Putin es el ganador geopolítico del 2023. El presidente de Rusia es el ganador geopolítico del año, reconoce un columnista del Wall Street Journal. El periodista agregó que la posición de Putin parece inconmensurablemente más fuerte que un año antes gracias a los éxitos económicos, militares y políticos del Kremlin. En noviembre, el mismo Wall Street Journal afirmó que los logros militares, económicos y de política exterior de Rusia demuestran que la estrategia de Putin para enfrentarse a occidente ha dado resultados. El artículo destacó el pensamiento ilusorio de los líderes occidentales al contar con el éxito de la contraofensiva ucraniana y el colapso de la economía rusa bajo la influencia de las medidas restrictivas sobre Moscú. Sin embargo, la economía de Rusia resistió y sus fuerzas pasaron a la ofensiva. El complejo militar industrial ruso superó al occidental en volumen de producción y además de eso, Putin puede ver cómo su país recibe el apoyo de países clave de Asia y del sur global, detalló el medio. Descubrieron el agua tibia, ¡ay señor! Con esto llegamos al final del episodio de esta semana de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. ¡Chaito!